Se llama El Hacal, desde Culiacán, Sinaloa, y dice... ¡A la décima banda, muchachos! ¡Fui a la patrulla! Esta es mi historia, hoy se las cuento Esta es mi vida, reconocida por todo el pueblo Soy buena gente, me gusta dar Y soy buscado por el gobierno Y protegido por Culiacán Nunca creí, ni siquiera en sueños Lo que en mi vida, con mucho esfuerzo fui construyendo Siempre soñé con mucho dinero Pero ese mucho se me hizo bastante Hasta que ya ni sé lo que tengo De niño miraba a los boludos Salía a la calle para mirar cuál era su rumbo Ahora ellos siguen mis caravanas Pero al igual que ellos me las siguen Yo me les pierdo entre las montañas Arriba Culiacán, Sinaloa, loco ¡Muy bien, la patrulla! ¡Muy bien, la patrulla! ¡Ahí está, gordito! Cuento con gente muy adiestrada y muy honesta Que a ellos no los deslumbra la plata Saben muy bien que aquí ganan oro Y sé que por mí ellos lo dan todo No creo que quieran enterrarse solos Ay, Madre Santa, males yo no hago Solo elimino todo lo malo y todo el pecado Recuerda que es mejor escuchar Que lloren enfrente de nuestro hogar A que sea uno al que han de velar Muy orgulloso estoy de mis hijos Porque en sus venas les corre sangre que es imparable Y a mi gente yo le doy las gracias Por ello soy el Mayo Zambada El que vivía en aquel jacal El jacal Arriba Culiacán, Sinaloa, Luco La de Simona Arriba Culiacán, Sinaloa, Luco La de Simona Y a mi gente yo le doy las gracias Y a mi gente yo lo doy las cargar amigas